Muy famosa es su compositor y también otras cantantes como Ana Belén y muchos más. Es de Gisela, se llama Mediterráneo y vamos a ver cómo queda desde mi casa para todos ustedes. Con mucho cariño se va. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras tus cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Me ha montonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo. En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino, llevo el mademarinero. Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besarme a la aldea. Eres como la marea que está jugando al volver, eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme, ay. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca. Empujar a andar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguase sus alas blancas. Y a mí entiérreme sin duelo, entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alta que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le vale verde a los pinos y amarillo a la genista. Y te acercas y te acercas y te acercas y te acercas. ¡Ay, Mediterráneo! Me encanta esa canción. Yo espero que le haya gustado mucho a ustedes, que están en su casa. Quédense ahí, quédate en casa. Ya lo sabes.